Hola tiburones, mi nombre es Mónica Béjar, directora y fundadora de la empresa Paloma Bonita. ¿Saben cuántas palomitas se consumen en América anualmente? 16 millones de kilos anualmente en América. Estamos hablando 52 kilos por persona, 5 mil años ya de existir las palomitas de maíz. Y hoy Paloma Bonita, que presento a todos ustedes, orgullosamente empresa mexicana, hemos innovado los sabores. Usamos dulces sabores tradicionales mexicanos, mezcales, cervezas artesanales. La verdad, la palomita simplemente blanca de maíz se ha transformado en todos estos sabores. ¿Y qué pretendes, Mónica? Ya pretendo contarles este sueño y llevarlo a la realidad, pudiendo decirle hoy al cine, sí te podemos surtir, poderle decir a nuestros hoteles que hemos tenido acercamiento con ellos, sí puedes tener en cada suite de tu habitación un bote de Paloma Bonita, que tal vez venga la gente y en lugar de tomar un chocolate americano, tomen un bote de palomitas, ¿por qué no? de hoja santa, de hierbas finas, de sal de gusano de agave y culturalmente poner el nombre de México en alto con este proyecto. Bien, dinero. Estoy pidiendo 900 mil pesos a cambio del 20% de las acciones de la empresa. ¿No tienes para probar algo? Claro, por supuesto, va a ser un gusto. Yo no comí postre. Muchas gracias. El que tú gustas, Mónica. ¿De qué sabor es suena? Este es de nerd, si te encanta. Hubieras empezado por acá. El buzo se puso buzo y agarró las de chamoy. Por eso. Pero les doy. Mira. ¿Están buenas? ¿Esas de qué son, Arturo? No manches, no te doy. Están buenísimas. ¿Quieres probar las de chamoy? Están muy buenas también, ¿eh? Miren, prueban esta delicia. A mí no me trajiste los de chocolate, ¿eh? Aquí están. Caramelo y chocolate blanco y oscuro. ¿Los de caramelo están? No, no, estas son las mejores, ¿eh? Pruebalas, por favor. Nos contabas de salubridad. Sí, mira, tenemos nuestros permisos de salubridad. Cada seis meses van a ver nuestra planta de producción. ¿Y cuál es la vida de Anaquel, de tu producto? Tres meses las dulces. Y con este proyecto de estructura financiera que queremos hacer, seguiría de seis meses. Una pregunta, ¿cuántas calorías tienen en general? No toques ese tema. ¿Qué importa? Hay que pensar en eso. Si quieres, di que no entras y ya. ¿Qué más da? No les hagas caso, Monica. Están buenísimas. Hacen las palomitas. No. Bueno, a mí me interesa, yo le entro. Gracias, Jorge. Dime algo. Sí. ¿Cuánto quieres vender en el 2016? Fíjate, haciendo una proyección entrando al cine, venderíamos un millón de pesos mensuales. Mónica, ¿cómo te ves en cinco años? O sea, ¿dónde ves a Paloma Bonita? Ya no le hagan perder tiempo, ya puse una oferta, ya digan qué onda. Te digo una cosa, me veo como la cafetería que ves en todas las esquinas, en una tienda departamental donde no vayas a comprarla a granel, sino vayas a un córner en todos los hoteles, en eventos deportivos, ¿cómo no? En eventos deportivos, en eventos deportivos. Oye, Jorge, ¿estarías dispuesto a hacer una propuesta conjunta? Sí, ¿cómo no? ¿Qué tal? O sea, yo sí creo que... O sea, me encanta que seas mujer, me encanta porque apoyamos y eso me dedico. Oye, nada más no me dejes fuera de esa globalidad. Ahí vemos, ahí vemos. Creo que vas a necesitar mucha mayor inversión, no nada más en la maquinaria, sino en la parte de distribución, de sobre todo subirle los días de anaquel, si es que quieres distribuir fuera de México. Así que, no sé, igual y meterle entre los dos un millón y medio y pedir 30%. ¿Cómo ves? Adelante, socios. ¿Estás de acuerdo? Espérate, espérate, ¿cómo adelante, socios? Ponte buza porque nadie se ha salido, no le digas bien, socios. Ya sálganse, güey. Creo que ya tienes el deal. ¿Qué opinas tú, Mónica? No, no, hasta ahorita, y Carlos y Arturo siguen de él. ¿Cuáles más quieres, Carlos? Toma, de chocolate. Pásenlas de chocolate también. Yo soy muy enfocado. Está difícil quedarnos fuera de un negocio, de una mexicana que le ha metido tanto detalle, que tiene oportunidad de crecer a escala, que tiene margen. Yo creo que su negocio vale más de lo que está pidiendo. Te prometo que te compartimos después de las experiencias. ¿Y qué oferta le haces? Estás cómic, cómic, compadre. Creo que lo prefiero de cliente. Yo te doy otro millón por un 15% más. Y me quedo de socios con ellos porque sí los quiero adentro. Me quedo de cliente, estoy fuera. Gracias, un placer. Gracias. ¿Qué opinas? ¿Cuál opción eliges? La de los tres. No hay duda. Gracias. Felicidades. Muchísimas gracias, Jorge. Un gusto. Arturo, pásate las palomitas. No, ellos ya van a tener más. No les quise encarecer, muchachos. Gracias, un gusto. No, hombre. Paguen nada más por juntarme con ustedes. Híjoles. No manches, yo sí estoy arrepentido. Oye, ¿toda la vida? Tengo una cosa. Les compro el 15 por 500 mil. No, ya les estás bajando la evaluación. Fuera, Arturo, fuera. Venga. Ah, no, se estás brumiendo. Te mandamos tu dotación. Me mandan mi dotación de palomitas. Bien.